El español Gacimagomed Halidov se hace cada día más fuerte, y el miércoles venció al australiano Aokuso Paulo por 3-2 para pasar a los cuartos de final del peso semipesado en los Juegos Olímpicos de Tokio. Halidov pasó a la ofensiva en los primeros tres minutos, en los que obtuvo la ventaja ante un duro rival con un zurdo y buena defensa. En el segundo asalto Paulo detuvo el ataque de Latin y empató la pelea, pero al final Halidov causó daño con las manos derechas, trabajó bien con los golpes al estómago y aseguró los votos a favor de tres de los cinco jueces. Con esta victoria, el español se quedó a un paso de conseguir una medalla, ya que se enfrentará al ruso Imam Katab, vencedor por 4-1 del kazajo Beksad Nurdauletov en un emocionante combate en el que ambos luchadores dominaron en algunos momentos. España mantiene a tres de sus cuatro púgiles en el torneo, incluido Gabriel Escobar, campeón europeo de peso mosca, que el lunes derrotó al argentino Ramón Quiroga por decisión unánime.